Si uno le juega a 10 mangos a estas 4 cifras, gana 30.000 pesos. Hemos recaudado 3.893 pesos. Digo para que Pani sepa. Un montón para el coche. La bolsa está. Habla el compañero. Bueno, perdóname, perdóname. Perdón, no se vayan. Faltan, ¿cuántos compañeros? 5 compañeros. 5 compañeros, les vamos a pedir que sean breves. Así los compañeros no se retiran y podemos escuchar a todos los compañeros. Muy amables. Gracias, Carlos. Bueno, compañeros, hoy comparado con las reuniones que veníamos, me caían de a 10, siempre quedaban 10, 8, 12, sin hablar. Había una especie de discurso de aquello que era una aristocracia del decir, del discurso y del decir, y un puñado de náufrago que quedaban afuera sistemáticamente. Hoy hay un viraje. La dupla esta de Carlos, una especie de cóndor con el control de la asamblea en toda su forma, conocido por su experiencia en estatales, por manejar la experiencia de la asamblea estatal, es una larga práctica de Carlos. Y Claudio, en realidad, esto es otra cosa. En 20 minutos nos vamos todos. Y hablamos todos y nadie se queja. Entonces, yo creo que esto me parece un viraje fenomenal. Y también hay compañeros que la coordinadora funcionó en la semana, porque así como íbamos en las últimas reuniones, íbamos al Titanic, compranero. Y acá, carta abierta, estaba bien entrado en un bubu 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 bubu, que no se sabía de qué hablaba. Y bueno, y ahora el Titanic, ese abril de 1912, llega a Lidior, bajo la dirección de Claudio y Carlos, y no se hundió el Titanic. Y hoy hay un debate fenomenal, como no hacía mucho tiempo que no se hacía. Otra cosa, hablando de la jefa, ¿no? De esta águila que tenemos en la presidencia, ¿no? Que no hay palabras, no podía ser menos de Néstor, ella. Rodeada con los mejores cuadros que logró detectar Axel, Aníbal, todo. Después de 10 años, tiene los mejores cuadros alrededor de ella. Dijo algo que me pareció fenomenal. Siempre se dijo de Carrió que era una loca. ¿Qué? Que era, ella dice, no, no es un problema de la enfermedad, tampoco es un problema de falta de medicamento. Y que ella está ligada con los republicanos norteamericanos. Esta está clara. Esta es la nueva posición de Cristina. Este es el planteo de Cristina y corrige toda esa vulgata, 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 de que es una loca, que es esto, que dice, que grita. Bueno, yo creo que acá viene por Latinoamérica y me meto también en el debate acerca de si el capitalismo es su faz final, que es una tesis leninista, troquista, que no es precisamente mi explicación, que viene por Latinoamérica, está claro, movidas en, ya se dijo, acá en Ecuador, en Brasil, por Dilma, por, este... Y tenemos el pacto andino, acá, que está trabajando para el capitalismo. O sea, que no solo están los republicanos, la nueva alianza de los republicanos con la derecha israelí y el Mossad, que participó en el caso Nisman, eso está claro, que fue una operación de sectores del Mossad y con algunos sectores sueltos de la CIA. Es momento que el Papa, la dupla del Papa con Obama, están recuperando Cuba, integrando Cuba al mundo, negocian con Irán. Yo estoy totalmente de acuerdo con esas negociaciones, el último año y medio de Obama. Y la derecha también, republicana, quiere recuperar Estados Unidos, porque así en estas condiciones, eso de negociar con los iraníes, que es... Eso es lo que pide Netanyahu, etcétera, etcétera, en Israel. Y acuerda con el loco este que hay en Estados Unidos, el pato Donald, este, trampa, que le dicen el pato Donald tramposo, ¿no? Este, el asunto es que crece gritando contra los negros, contra los pobres, contra los colombianos. Una locura y crece en la alegría de los republicanos, le dan cada día más en la encuesta. Este, pero bueno, en algún momento supongo que se parará, a lo mejor se para cuando gana la elección de Estados Unidos, porque Estados Unidos es posible cualquier cosa. Este, entonces yo creo, compañeros, que estamos en esta situación. Y carta abierta, con el ritmo que venía, era tapa de diario de Clarín a partir del 15 de octubre, que era carta abierta, salvo un sector minoritario que apoya a Scioli, carta abierta está contra Scioli. Esa era la etapa de Clarín desde el 15 de octubre, caballito de batalla, como veníamos nosotros. Creo que hoy pegamos un volantazo muy fuerte, muy importante, abrimos la polémica, no solo la interacción de este amigo Marito, Marito que fue fenomenal, y la compañera que habló, el compañero de, el ex asesor de Lidia Carré, siempre me pido tu nombre. Este, Lidia Carré, pero que sí, se permite, ¿cómo? Bernetti. Bernetti, Bernetti, siempre se me pasa, un italiano en el medio. Este, el asunto es que, pero se permitió tirar dos o tres propuestas, me parece importante lo que dijo, pero él no voy a repetir nada de eso porque lo dijo él y lo dijo muy bien. Entonces, yo le agregaría a Pepe, que habló de crisis, del capitalismo, y el capitalismo también, el caos lo produce el capitalismo. Los barra brava, el narco, todo esto tiene que ver con el capitalismo necesita caos. Dicen, está contra los narcos y alientan a los narcos. Dicen, está contra los barra brava y alientan a los barra brava. Mirá, si veamos Boca, etcétera, etcétera. No me voy a meter en todo esto, por eso de que de fútbol muchos no saben, pero es así. El capitalismo alienta a todas esas basuras que andan rondando. Sí, sí, si vos me lo decís, Carlos. Entonces, yo digo otra cosa. Hicimos la elección en capital, surgió de candidato Mariano, que era una interna de 7 candidatos, que de primera vuelta 61% a otra cosa, mariposa, y quedó una sola figura referente en capital. Vamos a provincia. La alianza de la cámpora con nuevo encuentro permitió ganar toda zona oeste, compañero. Toda zona oeste. Los pibes, ya no tan pibes, maduritos de la cámpora, le ganaron a Tassé, que tanto se quejó. Era una tarea autocrítica. O lo hacíamos nosotros, o lo hacía Macri, como lo hizo en la plata, el bar del trato de Valladolta, que gana Macri. Hermano, porque no pudimos dar respuesta a los problemas que estos utilizan, a la candidata Vidal, que se moja la PP y se pone el paraguas ese para mojarse un poquito, y ahora está en Mariloche comprando a razas con los kioscos de venta de, como es, de chocolate. Ahora, entonces, digo, vamos a discutirlo, Pepe, en algún momento. Crisis y caos, pero no solo la crisis. La otra cosa es que, bueno, finalmente yo estoy contento. Yo estoy con una miedo cortita y un chiste. Resulta que en la década del 30 todos supimos cómo atroquilo masacrar el aparato estalinista. Está claro, para todos. Inclusive, compañero Aurelio. Pero ahora se da un fenómeno, una continuidad de la lucha intertrosca en la interna del FIT. Resulta que Altamira obligó a Del Caño a ir por fuera. No querían. Los del FIT planteaban, la gente del PTS planteaba, Altamira, Del Caño. No, van por fuera, porque confiaba que le iban a ganar. El asunto es que ganó, ganó, con apoyo externo. Apoyo externo. Yo conozco muchos amigos que le cortaron a Del Caño. Se sorprenderían, ¿no? Pero, concretando, compañero, Altamira lo derrotó un troquista. En la gran triunfo de los troquistas derrotaron a Altamira al aparato residual que quedó. Sin un trascendido, dice que lo vieron a Altamira deambular por el ANSES y hasta... Hay versiones, pero no lo puedo confirmar, ¿eh? No me pida que lo confirme y no voy a traicionar a que me lo contó, que le pidió una entrevista a Bocio, nada más, compañero. Gracias.